La Vuelta a la Esperanza Pa' que no haya tanto atraco y tanta inseguridad Que no se vaya la luz y el pueblo pueda comer La Vuelta para el Progreso, aquí se llama Leónel La Vuelta es con Leónel, la Vuelta es con Leónel La Vuelta es con Leónel, es con Leónel, es con Leónel Si se revisa la historia, tendrán que reconocer Que el Progreso llegó aquí, de la mano de Leónel Por eso no me sorprende, que el pueblo lo pida a él Es la única esperanza, la Vuelta está con Leónel Y con la fuerza del pueblo, el próximo presidente Doctor Leónel Fernández Reina ¡Con Leónel! La Vuelta es con Leónel 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 Es con Leonel, es con Leonel, es con Leonel Con Leonel, volvemos pa'lante Y todo el mundo, apoyando al próximo presidente Es con Leonel, es con Leonel, es con Leonel, es con Leonel, es con Leonel Es la vuelta a la esperanza, hacia la prosperidad Pa' que no haya tanto atraco, y tanta inseguridad Pa' que no se vaya la luz, y el pueblo pueda comer La vuelta para el progreso Con la fuerza del pueblo, y el león tirao Le vamos a dar una pela, de calzón quitado Con la fuerza del pueblo, y el león tirao Le vamos a ganar capricho, al dinero y la soberbia Con esa fuerza del pueblo, que hoy le roba su bandera Era un partido pequeño, y lo hizo grande Leonel Quisieron hacerle daño, y cambiar así su suerte Y como no lo lograron, lo hicieron a él más fuerte Con la fuerza del pueblo, y el león tirao Le vamos a dar una pela, de calzón quitado Con la fuerza del pueblo y el león tirao, le vamos a dar una pela de calzón quitado. Con la fuerza del pueblo y el león tirao, le vamos a dar una pela de calzón quitado. Con la fuerza del pueblo y el león tirao, le vamos a dar una pela de calzón quitado. Con la fuerza del pueblo y el león tirao, le vamos a dar una pela de calzón quitado. Los gobiernos de Leónel, integraban a su gente, había un trato diferente. Ahora con Leónel Fernández, de que llega lo mejor, y quedará sepultado, le pide el odio y el rengor. Con la fuerza del pueblo y el león tirao, le vamos a dar una pela de calzón quitado. Con la fuerza del pueblo y el león tirao, le vamos a dar una pela de calzón quitado. Con la fuerza del pueblo y el león tirao, le vamos a dar una pela de calzón quitado. Con la fuerza del pueblo y el león tirao, le vamos a dar una pela. La fuerza del pueblo y el león tirao, le vamos a dar una pela de calzón quitado. Se va, ya se va Besos del palacio, ven que venga el que ventan Prende el que quedase, pero sé que no podrá Usaron mentiras para poder comentar Ya lo descubrimos y decretamos que se va Se va, se va, se va Ya se va, se va, se va Se va, se va, de pa' fuera que van La dominicana con su pueblo respetó Y las caserolas suenan y no pararán Y de una persona muy cercana que escuchó Que los del palacio ya no podrán que se va Se va Se va Se va Y de una persona muy cercana que se va Se va, se va, se va Se va, se va La mentira es parte de su cotidianidad Y como falsantes a la historia pasará Es el pueblo sabio que estudió su falsedad Y yo te aseguro que ya muy pronto se van Se va Se va Se va, ya se va Se va Se va Se va Se va Se va Ya se va Se va Se va Se va Se va Se van, se van, se van, ya se van La encuesta, la encuesta soy yo La encuesta, la encuesta soy yo Lo que tú ves en la calle, que se está manifestando Lo que tú ves en la calle, que se está manifestando Es gente donde Leonel, que por mucho van llegando Es gente donde Leonel, que por mucho van llegando Primera vez en mi vida, que estoy presenciando yo Primera vez en mi vida, que estoy presenciando yo Que diez más diez nos son veinte, y que ahora suman dos Que diez más diez nos son veinte, y que ahora suman dos Bárbaro La encuesta, la encuesta soy yo 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 Leonel juramenta gente, en nuestro país completo Leonel juramenta gente, en nuestro país completo Y en las encuestas yo veo que nunca le suman eso Una falsa percepción quieren venderle a la gente Leones la raza en la calle y en las encuestas te mienten Leones la raza en la calle y en las encuestas te mienten La encuesta, la encuesta soy yo 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 Ganchi, vos Cuando Colón vino aquí Me cambiaba el pejito por oro a los indios Y la encuesta quiere hacernos lo mismo que hizo Colón Tú sabes que no Por la fuerza del pueblo El que tenga ojos para ver Que vea Se te hizo tarde, habla la vichuela y la calle habla y todo va para afuera Se te hizo tarde, habla la vichuela y la calle habla y todo va para afuera La fuerza del pueblo está imbatible La fuerza del pueblo está imbatible y Leónel Fernández dueño de la calle La calle está hablando y vibra con él Recoja a todo el mundo que llegó Leónel Se te hizo tarde, habla la vichuela y la calle habla y todo va para afuera Se te hizo tarde, habla la vichuela y la calle habla y todo va para afuera Leónel es el líder es el líder que necesitamos, el más preparado para un mejor futuro El Leónel Fernández, el camino seguro Se te hizo tarde, habla la vichuela y la calle habla y todo va para afuera Y tú te imaginas, si tú te imaginas que haya que salir a representar a nuestro país Conociendo yo, mis dominicanos Yo te garantizo, con Leónel nos vamos Se te hizo tarde, habla la vichuela y la calle habla y todo va para afuera Se te hizo tarde, habla la vichuela y la calle habla y todo va para afuera Si es que por tus hechos te conoceré En la calle estamos, todo con Leónel Y eso mi hermano, que si te ha fijado El voto más grande, el que está callado Se te hizo tarde, habla la vichuela y la calle habla y todo va para afuera Se te hizo tarde, habla la vichuela y la calle habla y todo va para afuera Creete que el manco espeje porque está en el agua Leónel Fernández, presidente Con la fuerza del pueblo Vota 18 Y todo el mundo a votar por el próximo presidente El doctor Leónel Fernández Reina La casilla 18 Con la fuerza del pueblo Se te hizo tarde, habla la vichuela y la calle habla y todo va para afuera Se te hizo tarde, habla la vichuela y la calle habla y todo va para afuera Con la fuerza del pueblo y el León tirao Le vamos a dar una vela de calzón tirao Con la fuerza del pueblo y el León tirao Le vamos a dar una vela de calzón tirao Con la fuerza del pueblo y el León tirao Le vamos a ganar capricho al dinero y la soberbia Con esa fuerza del pueblo que hoy levanta su bandera Era un partido pequeño y lo hizo grande Leónel Quisieron hacerle daño y cambiar así su suerte Y como no lo lograron, lo hicieron a él más fuerte Con la fuerza del pueblo y el León tirao Le vamos a dar una vela de calzón tirao Con la fuerza del pueblo y el León tirao Le vamos a dar una vela de calzón tirao Con la fuerza del pueblo y el León tirao Le vamos a dar una vela de calzón tirao Con la fuerza del pueblo y el León tirao Le vamos a dar una vela de calzón tirao Con la fuerza del pueblo y el León tirao Le vamos a dar una vela de calzón tirao Los gobiernos de Leónel integraban a su gente Había un trato diferente Ahora con Leónel Fernández es que llega lo mejor Y quedará sepultado de envidia, odio y rencor Con la fuerza del pueblo y el León tirao Le vamos a dar una vela de calzón tirao Con la fuerza del pueblo y el León tirao Le vamos a dar una vela de calzón tirao ¡Cachimón! No hay nada que detenga la fuerza de un pueblo Que ya dijo que sí Con la fuerza del pueblo y el León tirao Le vamos a dar una vela de calzón tirao Con la fuerza del pueblo y el León tirao Le vamos a dar una vela Se muere este pueblo de hambre, Dios mío Que vamos a hacer, llegó el León Esto no lo cuenta nadie Hay que crisis, hay que ola Todo está sirviendo, nadie lo controla Hay que crisis, hay que ola Porque este gobierno solo es de pa' llorar Hay esto que le voy a contar, no he contado ni caballar He votado por el cambio y es que de cambio no hay nada No he podido pagar la casa y hasta se me fuega El culmado no me fía y la mujer me quiere votar Hay que crisis, hay que ola Me quiere votar Todo está sirviendo, nadie lo controla Que esta vaina está mala Hay que ola Porque este gobierno solo es de pa' llorar Hay pensaba crecer con toda mi gente Pero este pueblo ahora se arrepiente Miro para atrás, miro para adelante Y el bendito cambio no hay quien lo aguante No hay quien lo aguante No hay quien lo aguante Nadie lo controla Que maldita ola Hay que ola Porque este gobierno solo es de pa' llorar Hay lo encuentro que hacer para trabajar Y lo que consigo no alcanza pa' na' Voten por el cambio y de cambio no hay na' En este gobierno todo va pa' atrás Hay que crisis, hay pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Como la guinea Hay que ola Porque este gobierno solo es de pa' llorar Y solo hablan de corrupción Y en el país Ni una nueva construcción En dos años Han cogido más préstamo Que en treinta años atrás Y no pueden recibir Ni una sola obra La fuerza del pueblo Rúgel de Ombro Ahora sí Hay que crisis, hay que ola Todo está sin esto Nadie lo controla Hay que crisis, hay que ola Porque este gobierno solo es de pa' llorar Y esto que le voy a contar Que no he encontrado ni caba Ya que ya he votado por el cambio Y es que de cambio no hay na' Y no ha podido pagar la casa Y hasta se me fuega El colmado no me fui Y la mujer me quiere votar Hay que crisis, hay que ola Me quiere votar Todo está sin esto Nadie lo controla Cualquiera se alarga de la casa Hay que ola Todo está caro 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 Ahí no encuentro qué hacer Para trabajar Todo está caro 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 Se muere este pueblo de hambre, que vamos a hacer Y tu no querias cambio Coge cambio La fuerza del pueblo, Ruja y León Ay que crisis, ay que onda Todo está subiendo, nadie lo controla Ay que crisis, ay que olla Porque este gobierno, solo a la española Ay que crisis, ay que crisis Por eso, el pueblo dijo ya, epafuera que van Ahora todo el mundo con las palmas Que salen en las cocinas Y ahora el coro dice Epafuera que van, epafuera que van Epafuera que van Que así me convencieron, no saben gobernar Solo van al gobierno, para el pueblo dañar Tienen todo el congreso, tienen todo el poder No han dado pie con cola, no lo saben joder Epafuera que van, epafuera que van Claro, así Epafuera que van, pero ya Epafuera que van, epafuera que van Epafuera que van, epafuera que van, epafuera que van Que bueno, epafuera que van, por fin Epafuera que van, ay que estoy yo mi hermano Con su incapacidad En que gancho caímos, ay que barbaridad La pena es matuseo, siempre quiebra de banco De valo a la moneda, todo lo vuelvo heTIando Epafuera que van, epafuera que van Así, pero ya Epafuera que van, ay si Epafuera que van, epafuera que van Epafuera que van, que bueno, por fin Epafuera que van, epafuera que van Pero ya viene mayor, todos vamos a votar En contra del extraño, lo vamos a castigar El mayor del mundo gozando por Yotel que vuelven, progreso en trabajo y en comer. Es mayo del mundo, gozando por Joder, que vuelve, progreso, el trabajo y el comer. ¡Ay sí! ¡Fuera que va! ¡Claro! ¡Fuera que va! ¡A fin! ¡Fuera que va! ¡Pero ya! ¡Fuera que va! ¡Ay sí! ¡Fuera que va! ¡Es mayo! ¡Fuera que va! ¡Qué bueno! ¡Fuera que va! ¡Por fin! ¡Fuera que va! ¡A fin! ¡Fuera que va! ¡Pero ya! ¡Fuera que va! 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 ¡Se van! ¡No aguantamos tan! ¡Estoy no tanto que va! ¡Es por fuera 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 que va! Y así me convencieron, no saben gobernar, solo van al gobierno para el pueblo dañar. Tienen todo el Congreso, tienen todo el poder, no han dado pie con cola, no lo sabe joder. ¡Es más fuera que va! ¡Claro! ¡Es más fuera que va! ¡A fin! ¡Es más fuera que va! ¡Ay sí sí! ¡Es más fuera que va! ¡Es más fuera que va! ¡Es más fuera que va! ¡Qué bueno! ¡Es más fuera que va! ¡Por fin! ¡Es más fuera que va! ¡Ay que estoy yo mi hermano, pues incapacidad! ¿En qué gancho caímos? ¡Ay que barbaridad! ¡Es más fuera que va! ¡Da pena el maputeo! Siempre quiebra de banco. ¡De balos a la moneda! ¡Todo lo vuelve llanto! ¡Es más fuera que va! ¡Claro! ¡Es más fuera que va! ¡Así! ¡Es más fuera que va! ¡Pero ya! ¡Es más fuera que va! ¡Ay sí! ¡Es más fuera que va! ¡Es más fuera que va! ¡Qué bueno! ¡Es más fuera que va! ¡Por fin! ¡Es más fuera que va! ¡Pero ya viene mayo! ¡Todo lo vamos a votar! ¡Ex contra 20 años! ¡Lo vamos a castigar! El Mayo del murdo, votando por zacero, que vuelve el progreso, el trabajo y el comer. ¡El chilín! ¡El mar fuera que va! ¡El mar fuera que va! Ahora sí, aquí no se rata Próximo alcalde, Santo Domingo Oeste Aquilino es el hombre que de abajo ha surgido Que piensa lo que hace, lo que dice lo ha cumplido Que por humilde y honrado nosotros lo hemos elegido Porque ayuda a la persona sin mirar de qué partido Es un hombre que trabaja, por el pueblo se faja Los problemas el municipio lo resuelve y nos relaja Comparando el desempleo, Aquilino nos coge corta Ayudando a los graduados de la juventud en el deporte Con él estamos progresando y el pueblo sigue avanzando Vota por Serrata para seguir trabajando Porque con él es que estamos y con él nos quedamos Cuatro años con Aquilino Serrata y después hablamos Ahora sí, Aquilino Serrata Próximo alcalde, Santo Domingo Oeste Con Aquilino Serrata nos quedamos Porque ya lo conocemos y con el seguro ganamos Con Aquilino Serrata nos quedamos Trabajando 24-7 y con él avanzamos Con Aquilino Serrata nos quedamos Resolviendo todos los problemas Para adelante que vamos Con Aquilino Serrata nos quedamos Cuatro años con Aquilino Serrata y después hablamos Vota por Serrata para seguir trabajando Vota por Serrata para seguir trabajando Vota por Serrata para seguir trabajando Próximo síndico de Santo Domingo Este, Aquilino Serrata, el que trabaja de verdad, el que ayuda a los pobres, rompe con todo. Votamos de rata para seguir trabajando, Votamos de rata para seguir trabajando, Votamos de rata para seguir trabajando, Votamos de rata para seguir trabajando. Con Aquilino Serrata nos quedamos, porque ya lo conocemos y con el seguro ganamos. Con Aquilino Serrata nos quedamos, trabajando 24-7 y con él avanzamos. Con Aquilino Serrata nos quedamos, resolviendo todos los problemas pa'lante que vamos. Con Aquilino Serrata nos quedamos, 4 años con Aquilino Serrata y después hablamos. Con Aquilino nos quedamos, hasta que nos quede aliento, trabajando 24-7 en el ayuntamiento, que sin mucho bla 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 resuelve en tu comunidad. Si no pregunto a Guajimía, ¿quién le limpio la caña? Es un hombre bien decente, trabajador y eficiente, que el medicamento ayuda a los niños y los envejecientes. Porque aquí se va a hacer obra, aquí nos está robando y nos quedamos con Aquilino para seguir trabajando. Con Aquilino Serrata nos quedamos, porque ya lo conocemos y con él seguro ganamos. Con Aquilino Serrata nos quedamos, trabajando 24-7 y con él avanzamos. Con Aquilino Serrata nos quedamos, resolviendo todos los problemas pa'lante que vamos. Con Aquilino Serrata nos quedamos, 4 años con Aquilino Serrata y después hablamos. Con Aquilino Serrata, próximo alcalde, Santo Domingo Oeste, Joel Paz representé, Movimiento de los Miras. Matando la Liga. Es pa'l ayuntamiento que vamos. Quilombo Estudio Quilombo Estudio Apoyando Gracias.